Ya son las 10 de la mañana con 7 minutos y de regreso para lo que es nuestro espacio habitual de los días viernes, este nexo que hemos mantenido durante todo este 2024 con la Vicerrectoría de Vinculación con el Medio, para ir destacando estas iniciativas que se desarrollan en actividad, en relación con los territorios, con la ciudadanía, con las personas y hoy día vamos a seguir además dándole cobertura a algo que estuvimos hablando hace un tiempo atrás, que es el tercer festival de ciencia, que va a tener una nueva actividad el día de mañana, sin ir más lejos a las 12.30, se realizará efectivamente este festival con diversos experimentos y actividades, además del concierto Cielos en la explanada de la Escuela de Artes y Oficios. El festival va a contar con más de 30, están a cargo de estudiantes, académicos y académicas, investigadores, los y las participantes además podrán disfrutar de exhibiciones, talleres y demostraciones científicas. Es parte de lo que queremos conversar hoy día junto a Sebastián Pérez, astrónomo, académico del Departamento de Física de nuestra Universidad, director del Núcleo Milenio y del Centro CIRAS. ¿Cómo está Sebastián? Muy bien, muchas gracias por la invitación, buenos días. No, gracias a ti por estar acá con nosotros y nos reencontramos con Felipe Lorrieta, director de vinculación con el medio de la Facultad de Ciencia de nuestra universidad, con quien ya tuvimos un primer apronte de esta actividad, pero que va a ser muy importante, no solamente hablar de lo que se viene mañana, sino que también ir evaluando actividades que ya se han realizado. ¿Cómo estás también, Felipe? Bien, Rodrigo, ¿y tú? Todo muy bien. Oye, gracias por acompañarnos, por además dar contexto a una actividad que de seguro va a motivar a muchas y muchos el día de mañana. Y lo primero, Felipe, parto contigo. Esta semana se desarrolló esta actividad en Quinta Normal en la Casa Dubois. Me acuerdo que estábamos atentos a que se hiciera el anuncio de las entradas, porque me imagino que se fueron rápidamente, pero me interesa también saber cómo fue el feedback. Sabemos que con Quinta Normal y esta relación con la universidad hemos tenido muy buenos resultados y la gente también lo ha valorado. Anoche tuvimos la primera edición, la primera función del Concierto Cielo, de la tercera versión del Concierto Cielo, en la casona Dubois en Quinta Normal. Y la verdad es que fue todo un éxito. Estuvo el auditorio de la casona Dubois, se llenó. Había mucha gente, mucha familia, adulto mayor, niños. Y la verdad es que estuvo muy entretenido el concierto. La música que interpretó la orquesta Usage con el dúo Tannis. Ese creo que es el nombre. Tannis. Tannis creo que es el nombre. Estuvo muy bien. Las exposiciones también que hubieron ayer, muy entretenidas todas. La gente, además de aprender, se rió mucho, hubo mucha interacción con los expositores. Y el feedback que tuvimos, por lo menos yo, con la gente que puede conversar con los asistentes, porque también se dio esa conexión de conversar con los asistentes, muy agradecidos. Muy agradecidos de que la Facultad de Ciencia de la Universidad de Santiago haya llevado esta actividad gratuita al territorio. Estaban muy contentos con la actividad. Les gustó mucho. Aprendieron y quedaron encantados. Y les dejamos también toda la invitación para mañana. Así que yo, por mi parte, quedé muy contento con cómo se realizó el concierto ayer. Sebastián, me quiero quedar con lo que nos planteó recién Felipe de cómo la gente absorbe mucha de esta información, mucho de este conocimiento, riéndose, disfrutando de la música. Es importante cómo se ha ido evolucionando también en la forma de divulgación. Yo quiero que me cuentes un poquito también cuál es la apreciación tuya de esto. Bueno, parte de la filosofía del concierto es no solamente que uno va y da una charla sobre los últimos descubrimientos y tratar de contar y compartir con la gente los últimos avances que han habido en el tema de la astrofísica del territorio nacional, sino que también el que haya una comprensión y una exposición al tema más emocional. Entonces, por eso las obras musicales que se tocan en el Concierto Cielo están basadas en los mismos fenómenos que tratan las charlas. Entonces, hay primero una exposición más estándar de expositiva del fenómeno astronómico y luego viene una obra, una obra que te lleva, te emana otras sensaciones, que le habla a otras partes de tu cuerpo, a otras partes de tu mente, más a nivel emocional. Y eso encuentro que es necesario también. Es necesario. La divulgación científica de repente puede ser quizá un poquito muy seca, muy difícil de... Y en su momento hasta había caricatura en torno a cómo era la difusión científica. Exacto, sí. Muy desde la altura. La torre de marfil del académico que no baja nunca de ahí. Bueno, eso yo, las generaciones más nuevas de científicos lo han cambiado. Han cambiado ese paradigma. Y yo creo que se está haciendo bien la cosa ahora en Chile. Mucho mejor que antes, por lo menos. ¿Eso está también en la formación de bases de académicas y académicos, Felipe? El poder ir incorporando ese tipo de elementos a la hora de hacer divulgación científica. Porque ahí Sebastián aludía hasta a la nueva generación también de investigadores y investigadoras. No sé cómo lo ves tú. ¿Y cómo se puede también ir mejorando y capacitándose y formándose más? La verdad, por lo menos en mi experiencia, yo no creo que esté muy en la formación de bases. A mí por lo menos no me formaron mucho a cómo exponerlo. Pero sí hay muchas instancias y también hay mucho... Yo creo que lo que se ha formado mucho en este tiempo y que ha tenido mucho impacto, creo que en esto, son ya los grupos interdisciplinarios de trabajo. Cuando uno trabaja solo, por ejemplo yo como estadístico, me dedico solamente a la estadística, obviamente que no salgo de ese nicho. Pero ya cuando uno empieza a colaborar, por ejemplo, con astrónomos, con médicos, por decir algo, ahí uno obviamente empieza a salir, empieza a comunicar más, empieza a divulgar más y empieza a llegar también a la ciudadanía de otra manera. Yo creo que la política que tiene la Universidad de Santiago en términos de vinculación con el medio también ayuda mucho porque se fomenta la vinculación con el medio, se fomenta la vinculación con los territorios y eso permite finalmente que uno vaya desarrollando esa habilidad de poder comunicar los conocimientos que ha adquirido durante sus investigaciones a la ciudadanía de una manera mucho más cercana. Sí, y de repente también la interacción con los medios, yo creo que también ha llevado a que se pueda generar una estrategia de vinculación particular. Me imagino que también te pasa, Sebastián, en más de una oportunidad de que has tenido que ir incorporando también elementos para poder llegar mejor a quienes te están viendo. Bueno, esa misma experiencia de necesitar estos elementos que mencionas nos llevó a involucrarlos en incluirlos en la carrera que nosotros tenemos. Ahora me pongo la camiseta de comité de carrera de astrofísica de la USACH, que es una carrera nueva, una carrera muy novedosa. Importante en el contexto de admisión que estamos abordando. Exactamente. Importante en los chiquillos que quieran entrar a estudiar a algún lado, que piensen en la carrera de astrofísica de la USACH, tenemos cursos de comunicación científica, cosa que yo nunca tuve en mi formación científica, que era mucho más clásica, más dura. Y salíamos sin tener ninguna habilidad para hablar, para conversar, para exponer, para comunicar lo que estábamos haciendo. Ahora en nuestra carrera nueva tenemos ese tipo de elementos incorporados desde temprano, desde el primer año que hay comunicación científica. Vamos a la actividad de mañana para que demos también algunos antecedentes de lo que va a estar ocurriendo desde el mediodía, porque ya lo decíamos, va a haber charlas, vamos a tener también experimentos que se van a estar desarrollando, particularmente para dar ahí todos los antecedentes, los tenemos en pantalla del 50.2, quienes van a estar exponiendo. Cuéntenos un poquito, Felipe, también para ir ilustrando a quienes nos están escuchando por la 94.5. Bueno, aquí están los afiches de los dos Conciertos Cielos, el de la izquierda, el concierto que ocurrió ayer, que tenemos la presentación de Filip, Irma y Camilo, pero ya este sábado tenemos como charlistas en el Concierto Cielos a Teresa Paneque, Jenny Blamey y aquí al profesor doctor Sebastián Pérez también, que va a estar dando una charla mañana dentro también del Concierto Cielos. Así que los que tuvieron la oportunidad de ver el concierto ayer y que les gustó mucho, decirles que vamos a tener exposiciones nuevas y distintas mañana y por lo tanto no va a ser exactamente igual, pueden repetirse el plato y lo van a disfrutar probablemente igual o más que la primera vez. Sí, te voy a preguntar también por datos bien puntuales en torno a la posibilidad de tener acceso, porque sabemos que los aforos son limitados además, así que voy a pedirte información al respecto en un instante. Pero, Sebastián, no sé si tenemos algún spoiler, algo para ir adelantando respecto a lo que va a ser mañana. Bueno, lo de mañana va a tratarse sobre nuestros orígenes. A los astrónomos les encanta hablar sobre, es parte de lo que nos dedicamos. Y se basan tanto las piezas como muchas de las charlas en los temas del origen de los planetas y de las estrellas. Entonces, es mucho de lo que hacemos acá en nuestro centro de investigación en el núcleo Milenio IEMS. Y bueno, tenemos la invitada de lujo, que es Teresa Paneque, que acaba de doctorarse en Holanda y que está de gira por Chile dando muchas actividades, haciendo muchas charlas. Y tenemos la suerte de que viene mañana a compartir con nosotros parte de su investigación, que tiene que ver con los orígenes planetarios. Que es el tema que a mí más me interesa, por lo menos. Y además, Jenny Blimey, que ella es para mí una de las científicas más interesantes que tenemos acá en la Universidad de Santiago. Ella es astrobióloga y se dedica a estudiar extremófilos. Formas de vida que viven en condiciones extremas. Ella es una de las pocas personas que ha descubierto extremófilos en la Antártida, por ejemplo. También agarra microorganismos, los manda al espacio, los monitorea para ver qué es lo que les pasa. Cosas súper interesantes que van a estar mañana en Concierto Cielo. Oye, Sebastián, ¿cuánto ha llegado a las personas todos estos conceptos? Porque estamos hablando del origen del universo, que yo creo que hay muchas personas que ya manejan ciertos conceptos. Pero además, cuando hablamos de alguna manera de vida en diferentes formas que se puede encontrar, estamos a su vez dando cuenta de nuevas formas de entender la ciencia. Ah, que hace 20, 30 años atrás eran inimaginables. Y me acuerdo que en los 90, cuando se había encontrado vida en Marte, ¿te acuerdas que hicieron todo ese anuncio y que era vida de características más microbianas? La gente poco a poco lo ha ido hecho propio y es más exigente a la hora de hacer las preguntas, ¿no? Exacto. Exacto. De a poco, bueno, la misma divulgación científica ha hecho que la gente está más sensibilizada con el tema científico. Ha habido un acercamiento. Ahora hay mucha gente que se maneja a niveles que son impresionantes en temas de ciencia. Sí. Y de a poco, de a poco ha permitido ir, ¿cómo decirlo? Ir compartiendo cada vez más, ir bajando esa torre de marfil que hablamos antes a que se vuelva ya a ras de piso para que todos podamos entrar y pasearnos por ahí. Mira, la verdad, mañana las charlas van a estar de súper buen nivel, pero al mismo tiempo muy accesibles a todo el mundo, porque estamos pensando en niños también, niñas y niños, que nos interesa que vayan, porque ahí es donde tenemos que agarrarlos desde chiquititos para que conozcan, se maravillen por este proceso que es la ciencia, este proceso vivo que es de investigar, de hacerse preguntas, de tratar de contestarlas. Eso queremos exponer a los niños también. Sí, y ser crítico, tener visión crítica de repente cuando nos encontramos con elementos que no tienen factos a que efectivamente los sustenten. Felipe, hablemos un poquito de las otras actividades que van a estar. Van a ver stand, ya lo decíamos, va a ver de la comunidad universitaria estudiantes, académicos, investigadores y además exhibiciones, talleres y demostraciones científicas. Demos también algunos datos de qué es lo que nos vamos a encontrar en ese sentido. Bueno, mañana, claro, el Concierto Cielos parte a las 18 horas, pero antes del Concierto Cielos, a las 12.30, ya partimos con el festival. Vamos a tener más de 30 stands con distintas exposiciones de divulgación científica de las siete carreras que tenemos en la Facultad de Ciencia, con muchos experimentos que hacen los mismos estudiantes de la facultad y que vamos a tener experimentos como de astronomía, por ejemplo, pero también vamos a tener cosas de física, cosas de matemática, de computación, de estadística. Así que va a ser súper entretenido para todos los asistentes. Están experimentos muy pensados en niños, por ejemplo. Hay varias cosas que se hacen, por ejemplo, de divulgación matemática, con experimentos bien entretenidos que van a estar mañana también en el festival. Y otra cosa también que vamos a tener mañana, tenemos, además del concierto y de los stands, tenemos varias charlas, tenemos un ciclo de charlas, tenemos charlas, por ejemplo, de participación femenina en ciencia, tenemos un taller que va a ser el colectivo Cuento Usats, que es este colectivo de narración que se generó desde la Biblioteca de Matemáticas. Y además vamos a tener un conversatorio sobre divulgación científica, sobre los desafíos de la divulgación científica, que va a estar moderado por André Obahit, y que va a tener la participación de Andrés Navas, de Carla Hernández y la mía, como expositores dentro de ese conversatorio. Ese conversatorio se realizará a las 4 de la tarde, dos horas antes del Concierto Cielo, así que si alguien quiere adelantarse un poquito, puede llegar un poquito antes también a ese conversatorio. Así que no, vamos a tener hartas cosas mañana, hartas actividades. Y nada, para invitar a todas las personas que quieran asistir, la entrada es completamente gratuita. Es importante subrayar, ¿hay aforos que cumplir? En ese sentido es importante darle información de cómo pueden participar. No, solamente tienen que venir. Aquí va a estar el espacio disponible, en los patios de la Escuela de Arte y Oficio. No hay aforo limitado para el festival, sí para el concierto. Tú me decías antes de la entrada, teníamos en transporte tiqueteras, ya se agotaron en transporte tiqueteras, pero eran 200. Todavía hay capacidad en el aula magna para las personas que estén ahí ese día y que quieran entrar. Perfecto. Todavía quedan ahí alrededor de 400 cupos disponibles. Así que las personas que van... Eso lo pueden chequear mañana llegando a Escuela de Arte y Oficio. Exacto. Sí, mañana van a haber 400 cupos disponibles, así que probablemente puedan entrar la mayoría de las personas que estén interesadas en asistir al concierto. Así que nada, invitarlos, estoy seguro que lo van a pasar bien, van a aprender mucho y van a ver un montón de actividades que van a generar lo que queremos hacer, que es generar este bichito por adquirir el conocimiento. Y no sé, para los más chicos, el bichito por terminar estudiando alguna carrera científica más adelante. Sí, hablando de ese bichito, de esas motivaciones, Sebastián, y tomando en cuenta las características que tenemos como país con distintos observatorios astronómicos, con el desarrollo de carreras como obviamente la que tenemos acá en nuestra universidad, ¿da la impresión a la gente de que somos privilegiados en ese ámbito? No sé qué sensación tienes tú. Como científico obviamente la tienes, yo creo que tienes esa apreciación. Pero no sé si en general las personas se dan cuenta de que tenemos ventajas comparativas respecto a otros lugares del mundo. Tenemos también responsabilidades comparativas. Nosotros más que privilegio tenemos un acceso a estos laboratorios naturales, que son nuestros cielos, nuestros desiertos, nuestros salares, nuestros glaciares, que tenemos que aprovechar, que tenemos que, primero como país, invertir en ciencia, en formación de capital humano, de personas, de seres humanos que se dediquen a estudiar estos laboratorios naturales. Y por otro lado están los observatorios. Los observatorios tenemos cierto acceso privilegiado al tiempo de observación de estos telescopios, pero gran parte del desarrollo, la mayoría del desarrollo, lo llevan los países extranjeros que hicieron la inversión. Entonces ahí como país estamos un poco al debe, yo creo, de tratar de entrar ahí en igualdad de condiciones. No en igualdad de condiciones en el sentido de que nosotros tenemos que hacer la misma tipo de investigación o invertir lo mismo que está invirtiendo Alemania, por ejemplo, en un telescopio. No. Nosotros estamos poniendo el cielo y el territorio. O sea, ya estamos poniendo lo más importante quizás. Entonces nosotros podemos entrar al desarrollo ahí desde nuestra fortaleza. Y yo creo que como país efectivamente estamos un poquito al debe en términos de inversión como gubernamental, presupuesto, que se invierte en ciencia. Que creerse un poquito más el cuento. Hay que creerse un poquito más el cuento. Hay que cobrarle la palabra a nuestro Prezi que se ponga con el billete que prometió. Yo le creo. Yo creo que vamos de a poquito va a ir subiendo la inversión en ciencia, en tecnología y eso definitivamente va a tener un impacto en el desarrollo a nivel país. Quiero aprovechar estos últimos instantes de conversación junto a Sebastián Pérez, astrónomo y académico del Departamento de Física de la Universidad de Santiago, director del Núcleo Milenio y del Centro CIRAS, y Felipe Lorrieta, director de vinculación con el medio de la Facultad de Ciencia de la Universidad de Santiago de Chile, para hacer la última invitación. Ah, para cerrar esta conversación, invitar a que nos acompañen entonces el día de mañana en las actividades. Felipe, Sebastián, les dejo ahí el micrófono para hacer esta última invitación. Nada, como les decía antes, invitar a todas las personas que quieran asistir mañana al Festival de Ciencia, va a estar muy entretenido, las actividades están pensadas para niños, para adultos, para adultos mayores. Así que, nada, ayer con el Concerto de Cielos tuvimos esa primera experiencia, o sea, todos los pasaron bien, de todos los niveles, los niños lo pasaron bien, los adultos mayores lo pasaron bien. Así que, nada, solamente dejarles la invitación para mañana, va a estar muy entretenido, vamos a tener mucho stand, vamos a aprender harto y nos vamos a divertir harto también. Sebastián. Sí, yo los dejo invitados, no solamente al Concerto de Cielos, sino que a todo el festival, en particular, hay una actividad también que se llama Astro Diálogos, que son experiencias de realidad virtual que vamos a tener disponibles, vamos a tener lentes de realidad virtual donde la gente va a poder vivir una experiencia de astronomía intercultural, con las culturas Likanantay y Mapuche, y las culturas de las comunidades científicas también. Ya, entonces, la invitación es a eso, Concerto de Cielos, todo el Festival de Ciencia que va a estar maravilloso, mencionar quizá que este año en Concerto de Cielos estamos súper orgullosos porque tenemos un balance de género mucho mejor que en años anteriores, de a poquito he ido mejorando eso. Tenemos más charlistas mujeres de alto nivel que varones, y además tenemos una directora de orquesta, que es genial, ella es genial, me encanta, Ninuska Medel, y ella va a estar dirigiendo la orquesta Usach y el dúo Octantis en la música en el Concierto de Cielos, para que vengan a verla también. Exacto, excelente también ese apunte que nos hace Sebastián, para entregar toda la información, ahí en pantallas del 50.2 también tenemos algunos de los contenidos del Instagram, Concierto de Cielos, donde obviamente también pueden encontrar mayor información. Felipe Lorrieta, Sebastián Pérez, agradecidos que hayan estado con nosotros hoy día acá en Radio Usach, mucho éxito, y nos vemos mañana. Gracias Rodrigo, nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Un abrazo.